Jóvenes y su salud mental desde la interseccionalidad De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, la juventud es un periodo de transición de la dependencia a la independencia y autonomía. Estos cambios impactan directamente en espacios como educación, empleo, salud sexual y reproductiva, afectando muchas veces la estabilidad psicológica de los jóvenes. En Ecuador hay 3 millones y medio de jóvenes que según la Constitución de la República son reconocidos como actores estratégicos en el desarrollo del país, por lo que según este documento se les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. La población joven tiene además una altísima diversidad en cuanto a género, orientación sexual, etnia, zona de residencia, estado civil o situación socioeconómica, consumos culturales, música, pasatiempo y otros factores que también son elementos constitutivos de la identidad juvenil y que pueden ser factores de riesgo en sociedades poco inclusivas. Hay como que esa discriminación, ese estigma hacia las personas que consideran diferente o que se consideran diferente. Entonces al ser rechazados del grupo no pueden expresarse como libremente. Yo conozco personas que han pasado por esto, que han sido expulsadas de sus casas, rechazados por familiares, amigos y incluso algunos se han suicidado. A una persona que la sociedad le trata de una manera en la que la esclavitud impuso, el colonialismo impuso, porque vamos a decir no, no ha cambiado mucho, solo tuvimos nuestra libertad, pero como humanos ya te digo no tenemos los mismos derechos, después de la esclavitud nos dejaron en cinturones de pobreza extrema, afecta la psique, afecta. No sé si has visto, yo hablo más por el índice de violencia. En nuestras poblaciones hay mucha violencia, hay mucho alcoholismo, pero eso es producto de la esclavitud. La esclavitud fue muy violenta, fuera de eso como te digo te quitó tu condición humana, te tiran tu humanidad, la sociedad se queda como con una forma de un trato específico para estas gentes, por decirlo así, porque ellos no nos vayan seres humanos. Y eso se replica en la actualidad. Aunque nuestra Carta Magna es una normativa garantista de derechos para todos y todas sin excepción, en realidad las condiciones de vida actuales han llevado a que Ecuador tenga una alta tasa de jóvenes que presentan enfermedades de salud mental, que en algunos casos ha llegado al suicidio. Por las coyunturas y todo lo que pasa, el cambio climático, el paro, la situación política, el encontrar trabajo, ya de por sí tiene a los jóvenes que incluso que han accedido a una educación superior en un estado de depresión y ansiedad, entonces incertidumbre. Y por el COVID también, y ahora con las cifras que, o sea, por todas estas cosas, las generaciones actuales están pasándola por un mal momento. Aún más por la condición de sexo genérico, diverso, es mucho, yo creo que exacerba esta situación. Según Your Report, una plataforma de mensajería para interacción y apoyo a jóvenes y adolescentes manejada por UNICEF, en el año 2020 las emociones que más predominaron entre personas de 12 a 23 años fueron ansiedad, depresión, nerviosismo, preocupación por el futuro, entre otras. Según este estudio, en Ecuador el 41% de jóvenes que tuvo problemas de salud mental no pidió ayuda. ¿Tú cómo puedes acceder a salud mental si no tienes los medios económicos? Mínimo para tú tener un resultado en un proceso de terapia tienes que estar seis meses. ¿Cómo tú sostienes esos seis meses de terapia si no tienes una fuente económica que te permita ponerlo como prioridad? Me parece que la salud mental para los grupos técnicos no ha sido una cuestión de fácil acceso. La salud mental es un derecho humano fundamental y requisito básico para el desarrollo personal, comunitario y socioeconómico. Se traduce en un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de la comunidad. La discriminación, la falta de oportunidades laborales, la crisis mundial provocada por el COVID-19, la ausencia de espacios de contención seguros y adecuados han mermado la salud mental de nuestros jóvenes. Yo considero que se hizo más visible el tema de la salud mental, porque si bien es cierto la Organización Mundial de la Salud empezó a tratar este tema y cuál sería la importancia y cómo nos fue afectando la pandemia constantemente en cuanto a los temas de salud. Y ahí es donde surge este tema de la salud mental, qué podemos hacer para prevenir la salud mental, cómo enfocarnos en los temas de salud mental. Entonces, diría que sí, ahora gracias a esto, a la visibilidad que se dio durante la pandemia, podemos hablar de salud mental y ahora es un tema en el que es importante irlo trabajando constantemente. En Ecuador no existen estadísticas actualizadas sobre salud mental o suicidio, pero según el reporte del Sistema Integrado de Seguridad ECU 911, de enero a agosto de 2021, los casos de suicidio aumentaron en un 17% en relación al mismo periodo del año anterior. La depresión, ansiedad, el suicidio nos afecta a todos y todas, directa o indirectamente, en ámbitos sociales, económicos, laborales y personales. Es urgente la designación de recursos públicos destinados a la atención de la salud mental. En el Ministerio de Salud Pública o en las distintas instituciones médicas no se promueve mucho este tema. Si bien es cierto, en los temas de psicología se habla sobre el enfoque de salud mental y cómo debemos participar para generar una grandiosa salud mental, pero no se dan unos procesos continuos para hablar de este tema. El primer paso es erradicar los prejuicios que existen sobre las enfermedades mentales. Es necesario comprender que estos trastornos son igual de importantes que los físicos, por lo que están amparados dentro del derecho a la salud, a una vida digna y a la integridad personal.